Difícil es decirte frente a frente en lo que siento La vida es así, perdóname Pero pienso que es mejor para todos que te digan la verdad Que tus caricias ya no me hacen estresar Siento que nadie se va como el aire Déjame ir porque no soy feliz Te quiero dar la libertad para seguir sin mí Entre tu y yo no existe más amor No insistas más, se terminó Mi corazón ya terminó ¿Y dónde andan las mujeres solteras? Perdóname Pero pienso que es mejor para todos que te digan la verdad Que tus caricias ya no me hacen estresar Siento que nadie se va como el aire Déjame ir porque no soy feliz Te quiero dar la libertad para seguir sin mí Entre tu y yo no existe más amor No insistas más, se terminó Mi corazón ya terminó Mi corazón ya terminó Mi corazón ya no —